Enfermería es una disciplina con una sólida base científica y un marcado sello humanista que es aplicado a través de la gestión del cuidado a las personas, familias y comunidades. La carrera que imparte la Universidad de Valparaíso se encuentra en una escuela fundada hace 85 años y su formación se orienta a la promoción, prevención, tratamiento y recuperación de la salud. Es una carrera acreditada por seis años y se dicta en dos sedes ubicadas en Viña del Mar y San Felipe. Cuenta con múltiples laboratorios, talleres y salas de simulación clínica y diversos convenios docentes asistenciales con hospitales y centros de salud. Además mantiene activos intercambios con universidades nacionales y extranjeras. Los profesionales titulados por nuestra universidad pueden ejercer en las áreas asistencial, académica, de investigación y gestión en salud de diferentes instituciones. Estudia enfermería en la Universidad de Valparaíso.